hola chicos qué tal bienvenidos a esta nueva lista de reproducción que vamos a titular preguntas y respuestas como veis estoy aquí con mi amigo Javi ya lo conocéis de varios tutoriales y estoy contentísimo de que sea nuestro nuevo componente de INBRO. Bueno yo estoy agradecido que a partir de ahora poder colaborar con INBRO y compartir mis conocimientos y trabajar juntos en este proyecto o sea que contento. Perfecto así que a partir de ahora entre los dos vamos a intentar resolver todas vuestras dudas empezamos esta lista de reproducción la vamos a empezar con una pregunta que es muy que la suele hacer muchísimo la más habitual y es a qué profundidad debo de introducir la aguja vale depende de muchas cosas depende de si hacemos líneas hacemos sombra relleno etcétera yo os voy a explicar un poquito aquí podemos ver las capas de la piel vale empezamos por la epidermis luego tenemos la dermis y la hipodermis por mediación de la de la aguja introducimos la tinta en la segunda capa de la piel que es la dermis que es donde están por los vasos sanguíneos la raíz del pelo están los órganos de la sensibilidad las ramificaciones nerviosas qué pasa cuando nosotros introducimos la tinta el cuerpo detecta que ha entrado un cuerpo extraño y genera la primera capa de defensa y lo que hace es que encapsula el pigmento por eso el pigmento no se mueve y podemos tener esos tatuajes con esa definición pero qué pasa cuando nosotros introducimos pues más profundo de lo que necesitamos nos vamos a la hipodermis o cuando introducimos la aguja longitudinalmente o en diagonal pues en ese caso por ejemplo nuestro amigo javi nos va a enseñar un si yo he traído aquí un invento casero que voy a enseñar a la cámara esto es a gran escala de acuerdo por la única forma que hemos visto un poquito para que lo veáis todos claros de cómo sería cuando nosotros introducimos la máquina es perpendicular vale introducimos la aguja entra perfectamente recta vale la medida y el círculo es exacto quiere decir que justamente nos dará el grosor o sea que si esto fuera una round line el 5 tenemos la línea del round exactamente sería lo más lo más próximas que pasaría si la metemos inclinada esto repetimos que es a grande escala si la metemos inclinada generamos un surco en la piel la dañamos y el círculo es mucho mayor quiere decir que no haríamos exactamente el grosor de la aguja pero esto no es lo peor lo peor es que cuando pase el tiempo esta inclinación va a provocar que la línea abra y sea mucho más ancha de la que estamos haciendo y aparte como cuando cuando ellos tumban mucho la máquina en algunas zonas las tumban mucho y en otras zonas lo tumban menos entonces la aguja en algunas zonas de 5 en otras zonas de 7 en fin no hay una continuidad en la línea bueno entonces qué es lo que pasa cuando nosotros no pinchamos perpendicular a la piel cuando pinchamos demasiado profundo y cuando pinchamos en diagonal bueno pues qué pasa porque cuando pinchamos demasiado profundo hay una un efecto que lo habréis visto que es muy común y es esa esa sombrita normalmente azul no porque cuando pinchamos con negro esa capa que se genera debajo de la línea pues resulta que nosotros estamos pinchando en la hipodermis y las células de la hipodermis son demasiado móviles son muy móviles sobre todo es una es una parte muy grasosa y eso hace que tenga mucha movilidad entonces cuando la tinta entra ahí sufre migraciones así que por eso vemos que se ha movido la tinta hacia un lado hacia el otro y salen esas manchas que tan que tan mal quedan entonces como conclusión final cuando pinchamos en diagonal y profundo resulta pues que la tinta se queda en la dermis pero sigue metiendo tinta en diagonal y eso supone que tenemos una línea con una sombra paralela aparte de lo que ha dicho javi que es muy difícil mantener la misma ancho el mismo ancho de línea porque estamos tomando la aguja más en unos sitios que en otros y que cuando pinchamos demasiado profundo nos vamos a la hipodermis y aquí cuando metemos la tinta aquí estas células no son muy estables y entonces se nos mueve el pigmento bueno como dato muy interesante os diremos que cuando pincha en diagonal esta sombra que sale al lado de la línea esa sombra que sale justo pegado a la línea esa sombra raramente se va a ir vale porque bueno pues nuestro sistema defensivo la encasula la tinta y esa sombra no se va habría que hacer algunos trucos que nos veremos en el futuro tutorial de cover vale pero esta que hace que sale cuando nosotros pinchamos demasiado profundo como metemos introducimos tinta en la hipodermis que son la zona más grasosa y con células bastante móviles pues esa sombra que nos sale si se irá un poquito pero aún así tenemos un problema para mucho tiempo chicos empezamos con la profundidad a la que trabajamos en la línea ya hemos visto las diferentes capas de la piel entonces nosotros literalmente hemos medido cuánto introducimos nosotros la aguja en la piel al final hemos llegado entre los dos a una conclusión y es que diríamos que nuestro margen de movimiento está entre 1.6 y 2.2 vale a partir de 2.2 ya nos parece demasiado profundo pero qué pasa cuando bueno también depende de mucho mucho de la zona porque por ejemplo no es lo mismo pinchar en un párpado por ejemplo ya la epidermis ya mide 0.3 que lo mismo que pinchar en una palma de la mano que mide 1.3 entonces depende mucho del sitio pero pero es verdad que como como longitud principal o general diríamos estaríamos entre 1.6 y 2.2 y decir también que por ejemplo nosotros sacamos hasta 3 milímetros la aguja siempre introducimos ese poquito de 1.6 y 2.2 pero que llegamos a sacar 3 siempre contando con el retroceso de la aguja que no dejemos la aguja dentro porque ahí sí que estaríamos rajando si el retroceso no sale de la piel generaríamos una... y no apoyar la boquilla de la aguja muy importante no nos gusta apoyar la boquilla de la aguja porque o porque se hace un entre la tinta la vaselina o el váter lo que esté utilizando no ves no ves bien por donde vas te lleva el calco efectivamente nosotros recomendamos nosotros personalmente sacamos la aguja como unos 3 milímetros podéis medirlo en la regla si queréis y de esos 3 milímetros metemos justamente la mitad la mitad 1.5 1.6 vale probadlo así yo creo que os va a ir bastante bien bueno y ahora vamos a explicar el relleno el relleno siempre visto desde nuestro punto de vista y como Rodrigo y yo lo hacemos y es lo que mejor nos va hay dos formas de hacerlo una sería por veladura de acuerdo Rodrigo y yo lo que vamos haciendo es generar unas veladuras con el negro y lo que dejamos se queda el negro muy brillante esta forma de hacerlo tenemos que tener mucho cuidado porque podemos generar un desgaste de la epidermis entonces lo haremos con mucho cuidado y todo el rato observando bien que no queremos ese desgaste ¿no? normalmente la veladura la utilizamos cuando vamos a matizar colores si vamos a meter colores sólidos lo que hacemos bueno ahora explicarás como lo hacemos la estatura es el foro y se va llenando poco a poco y la otra forma es es introduciendo bastante la aguja la introduciríamos como la línea más o menos entre 1.6 y 2.2 lo que nosotros hacemos son movimientos circulares ¿vale? y vamos bien observando que no se nos quede ningún hueco blanco en antiguos tutoriales Rodrigo se explicó un truco para ver esos huequitos blancos que se pueden quedar sería el efecto de hacer la lupa con el agua yo sí recomiendo que igual que vayamos siempre cuidando mucho la piel de no romperla y que agregamos el efecto del agua para que no se nos quede ningún hueco y en el futuro sí claro organizado ¿sabes? porque cuando empiezan a hacerlo desorganizado aquí relleno un poco allí relleno otro poco al final eso se convierte con memoria yo trabajo con memoria yo lo que voy haciendo es voy generando líneas memorizando por donde voy pasando bien y que no dejándome ningún hueco para no volver a retroceder y volver a pasar por esa zona antes de terminar esto que hemos dicho que lo trabajamos cuando es relleno sólido entre también como la línea que es 1.6 y 2.2 ¿vale? en ese lo haremos dependiendo de la zona haremos una puntualización que la veladura estamos trabajando entre alrededor de 1 o 1.5 ¿no? la veladura verdaderamente lo que hacemos es sentir que rozamos hay que sentir que se va rozando que no pinchamos que no se introduce que va se va notas como el pasa suavemente por la superficie de la epidermis exactamente eso y entonces yo quiero añadir una cosa que me parece bastante importante que cuando hacemos veladura esto que que de qué nos sirve porque vosotros diréis es que cuando hacemos vamos a rellenar algo de un color pues me conviene mucho hacerlo del tirón fuerte como la línea de profundidad y si lo relleno mucho antes pues es verdad pero cuando nosotros hacemos veladura pues nos admite un montón de matices incluso nos admite matices claros podemos aclarar un poquito el tono que hemos dado o podemos oscurecerlo eso viene muy bien a la hora de hacer retrato y hacer realismo a color yo y rodrigo la sombra la trabajamos con veladura a mí me gusta mucho trabajarla con veladura lo que hago es sentir sentir que voy rozando la piel que voy rozando la epidermis y yo tengo un truco que voy observando que genera un micropunteado cuando voy viendo ese micropunteado y no un raspado o un arañado sino un micropunteado sé que estoy aparte del sentido de la máquina que hay que conocer bien la máquina que estamos usando y con el voltaje que estamos manejando también y jugando normalmente yo hago para adelante y para atrás tú también ¿no es rodrigo? yo también hacemos un movimiento pendular hacia adelante y hacia detrás el micropunteado que tú dices ese micropunteado que mucha gente dirá es que cuando yo lo intento me hace puntos pero me hace un punto muy separado ¿vale? ¿por qué le hace esos puntos muy separados? por el voltaje por el voltaje y porque va demasiado rápido claro yo particularmente lo que hago es subir el voltaje para que la aguja me vaya muy rápido y las pasadas sean... no, me refiero que va demasiado rápido a la mano la mano la más rápida la mano que lo que lleva claro, por eso yo subo el voltaje y bajo la velocidad de la mano lo que hago es que veo ese micropunteado que veremos más adelante cuando empecemos a hacer los nuevos tutoriales de Negrudiz que ese micropunteado que se genera son puntitos muy chiquititos y no es una arañada entonces como profundidad de la sombra diríamos que estamos trabajando cuando hacemos este raspadito suele ser entre uno, uno con dos ¿vale? lo que estamos haciendo del raspado casi más o menos como con la veladura ¿de acuerdo? yo quiero aclarar una cosa y es que muchas veces veréis ah, como ha hecho estos grises, estos grises que veis tan homogéneos, que veis tan compactos esos no son grises, no son sumis, no son gris al agua, esos son gris pigmentos ¿de acuerdo? eso es color ¿vale? es como si tú fueras a una convención y quieres presentarlo sí, pero lo he hecho con pigmento gris, pues eso no va a la categoría de gris, va a la categoría de color ¿verdad? bueno, queríamos sacar también el tema de la línea de agua que hay varias opiniones y varias formas de hacerlo ¿de acuerdo? yo particularmente depende de si va a ser el tatu que se está borrando el cal que hacemos una línea de agua o el cliente vuelve dentro de 15-20 días entonces yo la línea de agua si la meto más como si fuera línea siempre controlando el sumi que uso y sabiendo bien lo que estoy usando y cómo se queda una vez curado que sea un sumi muy clarito para que después pueda y a la vez que voy haciendo el calco, pues sabiendo que zonas va más oscuras y donde puedo abusar o no puedo abusar ¿de acuerdo? os voy a decir una cosa, cuando hago retrato en las líneas de agua muchas veces yo uso una round shader porque lo que hace la round shader es que deja la línea un poquito más abierta, más débil y cuando yo tengo que llegar con la magnum no se me queda tan fija a la vez que yo estoy introduciendo que es muy diferente la forma que usa rodilla para alguien que está aprendiendo no le recomiendo la round shader ¿no? para alguien que está aprendiendo no recomiendo en un principio hasta que no controlemos bien todo el tema de las agujas y todo porque había que tener... vale, pues yo tengo otra forma yo lo hago a mi manera, cada uno lo hace a su manera esto es así, siempre ha sido así cada maestrillo tiene su librillo entonces yo cuando voy a hacer una línea de agua bueno, ahora aclaro una línea de agua yo lo que hago es que cojo casi el sumi más claro que hay, el light o incluso a veces lo hago hasta con agua, con agua normal porque yo lo que hago es que irrito un poquito la piel ahí yo digamos que introduzco, pues no sé si llegaré a un milímetro sí, un milímetro, un milímetro la aguja y esa línea se te queda irritada pero no mucho, solo un poquito, se te queda roja pero es verdad lo que dice Javi si ese chico va a venir esto es cuando una pieza pequeña porque, bueno, pues en ese momento lo que voy haciendo, voy de abajo hacia arriba me saco un trocito así y luego saco otra vez la línea de agua y lo saco de sombra vale, cuando son piezas pequeñas funciona pero cuando el chico tiene que venir pues sí, yo en ese caso cojo incluso a veces cojo el tono medio de sombra y lo meto como si fuera línea normal sí, porque es muy leve lo que tú estás pinchando eso es vale, también tenéis que controlar bien vuestros sumis con los que trabajáis para conocerlos bien y eso os evita mucho es muy importante conocer el material que usamos antes de hacer cualquier técnica de estas por eso muchas veces nosotros recomendamos sumis que vienen ya hechos porque si lo hacemos nosotros unas veces nos saldrá más oscuro y otras veces más claro si los compramos ya hechos siempre será el mismo tono el blanco es una o de las preguntas de las que más se repiten ¿cómo meto el blanco para que se me quede? pues yo diría que tengo dos formas de meter el blanco depende cuando yo quiero meter el blanco solo para puntos de luz muy especiales por ejemplo un brillito de la nariz un brillito en el ojo un brillito en el párpado ahí sí voy un poco más profundo utilizo la profundidad de la línea que ya dijimos que era entre 1,6 y 2,2 yo diría que 1,6 esa profundidad y lo que hago es que utilizo depende de lo que sea utilizo una round liner 5 una round liner 7 pero hay que tener mucho cuidado porque estas líneas rompen mucho para puntitos y cosas así tan chiquititas están muy bien pero puede romper la piel demasiado y se te puede rellenar el blanco de sangrecilla ¿sabes? que se ve como como rosa ¿verdad? me cuesta porque la piel ya está dañada que muchas veces llevamos horas y ya es el final que eso es un problema ¿qué hago yo personalmente? a ver si coincide pues cuando yo tengo que meter alguna superficie un poquito más grande nunca utilizo la round liner de 5 porque lo que va a hacer es que me va a enrojecer el blanco lo que hago es que cojo una aguja un poquito más ancha cojo una round liner de 9 y muy superficialmente como si fuera la profundidad de la sombra que hemos dicho que era alrededor de 1,4 1,2 o algo así voy haciendo pasadita lentamente paso y muy importante en el blanco siempre cubrir con vaselina cubrimos el poro y cerramos el poro entonces lo que hago es que doy varias pasadas doy esa pasada me voy a otro lado pero muchos suscriptores preguntan cuando lo haces con magnum cuando rellenas una superficie grande con magnum lo mismo lo mismo imaginaros pues que estamos haciendo una sombra un sombreado a 1,2 lentamente ¿vale? no queremos que se rompa mucho la piel esa superficie donde lo hemos puesto lo cubrimos con vaselina y nos vamos a otro lado lo dejamos que repose un poquito mientras vamos haciendo otra zona y luego volvemos así con paciencia y sin romper mucho la piel despacito y con delicadeza en 2,3 pasadas tenemos un blanco bastante potente lo que sí me gustaría puntualizar el tema del blanco que no abusemos tampoco de él porque es un color que osida muy rápido y que el cliente no se lo suele cuidar y echar protección solar cuando va a la playa entonces cuando se ponen morenos cambian la piel pero el pigmento que se ha quemado osida rápido eso es entonces como consejo importante vamos a intentar que los contrastes sean más fuertes en los tatuajes y que no haga falta poner mucho blanco ¿ok? porque el blanco si no lo cuida envejece se osida y amarillea ¿vale? bueno chicos esperamos que este tutorial os haya servido de mucho porque lo habéis preguntado muchísimas veces esperamos vuestros comentarios la bienvenida a nuestro hermano Javi y nos vemos pronto un abrazo chao hasta luego bueno queridos voy a bajar un momento al sótano porque tengo que recoger ¿vale? bueno bajo y aquí tenemos que ir aquí veis que está mi amigo Javi que va a ser nuestro nuevo componente de Nimbro y el transcurso que haría la aguja estaré dejando esa sombra que vemos que nos hemos mirado con mala cara y nos ha fallado otra vez no, no, no coño yo me quiero no, no no venga esta es la buena